Quito Tenis y Gol Club La historia del Quito Tenis y Gol Club se remonta a principios del siglo XX, en la década del 30 bajo el nombre de Quito Tenis Club. El 18 de marzo de 1930 se instaló uno de los clubes más prestigiosos del país y 18 años después, en 1948, Quito Tenis Club y Quito Gol Club deciden unirse. Para las personas que no han visto cómo es este sector, pues aquí unas imágenes. Deciden comprar terrenos a las afueras de la ciudad y formar esa gran institución como la que conocemos actualmente. En este momento el club cuenta con 90 hectáreas que conforman el terreno en el que 13.000 socios de élite disfrutan de cafeterías, peluquerías, restaurantes, salones, canchas, piscinas y hasta parque infantil. Todo acondicionado con el más fino detalle de lujo y diseño pensando en las necesidades de cada uno de los miembros y sus familias, golf, tenis, fútbol, natación, squash, ballet, gimnasia, formativa, yoga, pilates, entre muchos otros deportes y actividades se pueden practicar y realizar dentro de las instalaciones. Todo esto es posible en un club con deseos de seguir creciendo y mejorando en aplicaciones, convenios e infraestructura para la satisfacción de sus miembros. ¿Qué onda amigos? Pues estoy en lo que es Quito tenis y acá realmente se puede ver lo que es las clases sociales y aquí realmente está todo vacío, no hay gente en las calles, todo está en paz. Pues aquí en Quito tenis ustedes pueden ver que realmente es una zona exclusiva, a este lugar no llega lo que es transporte público, no porque el gobierno o cosas así no haya querido oponer, sino que este lugar pues la mayoría o todas las personas tienen lo que es movilización propia y por ende no entran lo que es buses o transporte público. El único transporte que entra es los buses escolares que te llevan a la escuela, colegios y una cooperativa de taxis que es la única que trabaja en Quito tenis que pues utilizan mayormente los jóvenes y personas que realmente quieren salir a un lugar, transportarse de un lugar a otro rápidamente, como irse al cine, a algún supermercado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.